hola hola buenas tardes en donde quiera que nos vean estamos en mexico son las 6 40 de la tarde y quiero mostrarles un diseño que acabo de trabajar se trabajó este fin de semana y lo acabamos de cortar son 9 capas de vinil textil se utilizaron aquí les muestro colores básicos el rojo y el verde son metálicos este rojo de la planta piraña ese rojo es color glitter digo bueno es acabado glitter y ahorita vamos a hacer la plancha la playera a plancharla en nuestra plancha 40 por 60 la smart heat de color make que nada permítanme para fijar el celular y empezamos a plancharlo la temperatura pues todos la conocen 160 grados por 15 segundos en este caso ningún color lleva empate todos han sido calados individualmente para que se acoplen uno con el otro podemos hacer el pre planchado de la de la playera dos segundos y cada color por cuatro segundos solamente para fijarlo y al último le vamos a dar un sellado final este tipo de diseños puedes hacerlos vamos a ver vamos a ver si se ve bien bien ahí vamos a ver bien este tipo de diseños están hechos para que quede un pequeño hueco entre capa y capa así no tengan problemas con el calzado de que se me movió unos milímetros y no me quedo bien como siempre es bueno trabajar una capa grande que sea nuestra guía en este caso la guía es el color blanco es con la que nos vamos a guiar para pegar hacer el armado bien entonces es la primera que vamos a planchado 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 2 segundos es suficiente sólo para eliminar arrugas Arrugas Vamos a empezar con la primera En esta ocasión utilizamos Siete de los De las nueve capas Fueron de color make Aquí el fijado de cada uno de los colores Lo podemos hacer de cuatro a cinco segundos Ahorita se me fue a siete segundos Pero no pasa nada Mientras más quede Al final de cuentas el vinil es de detalle No le pasa nada Como los viniles P.U Digo perdón como los viniles básicos Vamos a ver Este es el primero Hay quienes te venden Un bloc de enfriamiento No es más que un bloc de lana Que te dicen que es para Quitarle la temperatura del vinil Y poderlo retirar En esta ocasión utilizamos viniles De detalle Así que como quiera No hay ningún problema Para retirar el liner Ya quedó nuestra primera capa Podemos utilizar Ahora Calaverita Ponerle este tono beige Todos estos tonos de vinil son De color make Los nombres exactamente No me los tengo a la mano Este se conoce como el beige Porque también vamos a usar este Que le llaman Tostado Es diferente Para darle volumen Y darle sombras A nuestro acabado Una ventaja de la plancha Esta Que es la 40 por 60 La Smart Hits Es que la superficie ya viene teflonada No necesitas Meterle teflon A menos que utilices Viniles básicos Ahí si Adiós El vinil se te va a quedar En la placa Aquí lo vamos a usar Solo para proteger la prenda Pero no pasa nada Lo podemos usar Literal Sin teflon Contamos Los 3-4 segundos Levantamos ¿Ves? No le paso nada Al vinil Es una de las ventajas De La placa teflonada De la Smart Hits Incluso pones la mano Si Aquí esta de color negro No le pasa nada A los viniles Siempre y cuando uses Viniles de calidad Viniles de detalle En los básicos Ahí si forzosamente Tienes que usar teflon Y tienes que esperar Su tiempo De enfriamiento Porque si no No se pega bien Se puede pegar Aquí en la placa Vamos a continuar Con este Color tostado Para darle Aquí unas sombras Podemos aprovechar El tiempo También Cuando tenemos Áreas libres Podemos utilizar Hacer dos planchados Para no Maltratar Tanto la prenda En este caso No puedo Necesito otra base Vamos a meterlo así Color tostado Una capa más Vámonos Igual Esperas que Enfríe poquito No es como Los viniles Básicos Tres segundos Y adiós Vamos a poner Una capa Un poquito más grande Para Tener una mejor guía Este vinil No es de color Make Porque No tienen El color Este lo maneja Rigba O Pues de los Coreanos Rigba Aquí en Monterrey Cerraron Así que Usamos Vinil Coreano Vamos a poner El rojo Y Ponemos Vamos a empezar Con los hongos Que nosotros Nos gustan Los hongos Nada más que Hay que ver Cual es Porque hay un hongo Rojo Un hongo Verde A ver Donde Donde va Este hongo Este hongo Va acá En este Vinil Si hay que Dejarle Un poquito Más de tiempo Porque nos Crea una Doble Textura Si lo Plancháramos Al final Que no lo Vamos a hacer En esta ocasión Te deja El mismo Efecto Como Acabado Espejo Pero De tacto Suave Lo que Vamos a hacer Nosotros Es Darle Más de Dos Planchadas Para que El acabado Sea Un acabado Foil Es decir Que pueda Simular La textura De la Prenda Por lo Tanto A esa Capa Si hay que Darle Su ciclo Completo De tiempo Dejar Que Enfríe Un poco Porque Si lo Retiramos En caliente Si se Puede Dañar Un poco Este Tipo De vinilo Digo La Mayoría Ya Lo Ha De Conocer Y Es Bien Sabido Que Hay que Darle Un Poquito De Tiempo De Enfriamiento Vamos a Dejar Aquí Que Enfríe Un Poco Retiramos Y Continuamos Con Las Demas Capas Vamos a A ver Vamos a ver si es suficiente aquí lo retiramos ahorita les voy a hacer un acercamiento para que vean la primera textura que se le da cuando es la primera planchada y ahorita como va a cambiar voy a hacer un acercamiento incluso aquí los acabados se ven metálicos si con la segunda planchada ahorita su textura va a cambiar y tiene acabado foil vamos a continuar con la siguiente capa color café, bigotes y cabello del Mario ahora si le vamos a poner teflon, porque porque el exceso de temperatura si le afecta al vinil rojo sobre todo el rojo, al verde, al dorado, al plateado al que tu quieras pero los que son acabados metálicos como estamos pegando un vinil de detalle cuatro segundos es suficiente para la siguiente capa que es el bigote aquí ya cambió la textura ya cambió la textura del rojo ahorita les voy a hacer un acercamiento para que vean como cambio de un verde semi espejo a no perdón un rojo semi espejo semi espejo a un rojo con acabado foil aquí nos referimos con acabado foil que toma un poco de textura de la playera ahí cambió ya la textura ahí cambió la textura vamos a continuar con la siguiente capa para ver si las podemos hacer un poquito pegar varias de una sola es el siguiente verde verde metálico también lo tiene Rigba pero Rigba cerró en Monterrey así que lo buscamos coreano es lo mismo es lo mismo es lo mismo sobre todo quise hacer esta demostración con esos colores metálicos una combinación de metálicos una combinación de glitters pues para que vean que otros efectos le podamos dar y que la playera no se vea 100% plana aquí le damos el segundo ciclo para que los metálicos se puedan pegar muy bien hay quienes usan su cubo de enfriamiento que la verdad es lana lana no porque esté caro sino porque es lana es tela de lana se utiliza para acelerar el enfriamiento del vinil ya pegada a esta capa que es las más grandes ahora sí las demás deben de fluir más rápido retiramos vamos con los zacatitos zacatito para el conejo el mismo diseño del vinil te va diciendo donde va la siguiente capa porque como les comenté no es un diseño que empate exactamente si ven que aquí el hueco del rojo se acopla con el verde lo mismo pasa acá entonces eso te garantiza aquí si ven eso te garantiza que no vas a tener esos detalles de que no calzó de que se movió unos milímetros entonces ya no empató el diseño ya viene preparado de esa forma aquí vamos a pegar dos capas de vinil de una sola aquí vamos a poner los céspedes de color verde vamos a poner este glitter para la cabeza de la plantita piraña a eso era lo que me refería con ponerle varias ponerle variedad de viniles a una playera para que tenga una mejor textura y no todos los colores sean planos igual podemos usar un bloque de enfriamiento no sirve de nada nada si sirve si sirve si te lo enfria un poquito más hay quienes usan cuadros de cuarzo o de mármol como los de cocina para enfriarlo un poco más yo un tiempo estuve utilizando esta placa que era la de mi prensa de gorras porque es 3 en 1 la pones y empieza a enfriar para que queremos que enfríe pues para retirarlo y que no se venga un pedazo de vinil aquí ya quedó la planta piraña nuestras primeras ay aquí hubo un error pegué esta capa encima de esta entonces este vinil ya quedó pegado aquí no le afecta nada al diseño no es parte fundamental simplemente fue un error de cálculo vamos a ponerle las plantitas a la piraña de este lado por último estos son los tallos del hongo ay donde iba así a ver a ver espérame porque esa capa es la que se me hace bien complicada es la que se me hace alta emisión 4, 5, 6 segundos ciclo completo para no dañar tanto la prenda dejamos que enfríe poquito no voy no voy no voy listo ahora sí esto empezaba aquí este piso va acá este ya lo podemos retirar a ver déjame buscar los otros tallos que esos ya se me ya se me perdieron igual 5 5 segundos la ventaja de todos los viniles de detalle con 4 o 5 segundos se fijan pero no se sellan entonces aquí como estamos trabajando más de 3 4 capas en este caso fueron 9 capas de vinil si le hiciéramos su ciclo completo a cada una de las capas estaríamos lastimando la prenda que son de algodón entonces con 4 segundos queda y ahora sí podemos darle su ciclo completo 15 segundos 16 segundos igual a 160 grados ya pitamos y terminamos disculpen si me atravesé vamos a subir un poquito la vista para mostrarles la playera aquí está calavera de mario 9 capas de vinil utilizamos viniles metálicos todos los viniles son de detalle todos los tonos son de detalle en la planta piraña utilizamos vinil glitter para darle una mejor textura a la playera vamos a colgarla y vamos a ver como queda a ver permítanme vamos a colgarla y vamos a ver como queda vamos a ver Bien, así quedó nuestra playera Calavera de Mario Ahí está un poquito más lejos Utilizamos una playera mediana De algodón Y aquí está La playera es marca JHK La venden acá en Monterrey En la zona poniente Y ahora déjenme les leo unos comentarios Cualquier duda que tengan al respecto Pueden hacerla Este es mi primer video en vivo Así que si me escucho un poco nervioso Tengan ahí un poquito de paciencia El profe No, no los iba a planchar todos juntos Era la pura vista previa Del armado ¿Dónde compro los viniles Felipe? Los compro Son de la marca Colormake Pero los puedes ver Perdón, los puedes comprar con cualquier distribuidor Yo aquí en Monterrey Tenemos un Un convenio con un socio comercial Se llama Ningrafia Están al poniente de la ciudad de Monterrey Con ellos compramos la mayoría de los viniles Alfonso Alfonso, ¿Por qué tantas planchadas en algunas partes puedes poner más de un color al mismo tiempo? Sí Alfonso, lo que mencionaba al principio era que necesitábamos poner las bases Las bases son las guías para tú poder poner Ahora sí, todas las planchas, todos los viniles En tres, cuatro viniles Una bajada En esta ocasión Nuestra base fue el color blanco Por eso Por eso ocupamos poner el blanco Pero, ¿Sabes qué? Como fuimos armando el rojo y el verde Eran otras bases Entonces, todos estos pequeños detalles Los pequeños Si no teníamos la base esta ya planchada No íbamos a saber dónde van Dónde empatan Por eso era necesario en este diseño Un poco más de bajadas del vinil Pero, créeme No le afecta nada El tacto Es muy, muy suave Se utilizaron puros viniles de detalle Por eso no le afecta nada Eso le afecta lo de la cantidad de bajadas Tal vez cuando utilizamos Viniles básicos Los viniles Los que son más baratos Que no traen adhesivo en el vinil El profe usa cristal Sí, pero ¿De cuál cristal? Ah, para enfriar Yo creí que usaba cristal Para otra cosa, profe Saludos, Chama Muchas gracias, Georgina Muchas gracias Los viniles de los metálicos Fíjate que no se dañan El detalle con los metálicos Es mantener su ciclo completo De planchado Que es de 16 segundos Retirar el liner en frío Y una vez Si vas a hacer Más planchados encima O más capas Si hay que protegerlo Los metálicos Si hay que protegerlos Todos los demás no Entro en conflicto Siempre hay que protegerlos Con el teflón Pero yo aquí Hice unos planchados Sin teflón Porque usamos La plancha De color make La smart heat Y esta plancha Ya trae teflón integrado En la misma placa Aquí se los voy a mostrar Esta placa De color negro Esta que viene siendo La plancha Bueno, esto negro Ya es un teflón Entonces Ellos te recomiendan Que no uses teflón Pero pues Uno ya tiene la costumbre Siempre de Pues de proteger Proteger tanto la playera Como proteger Los viniles Por eso hubo partes En el video En el que no use teflón Más sin embargo El teflón La placa directa Si le afecta A los metálicos Si le afecta Por eso hay que protegerlo Si no le hubiera puesto El teflón Parte del vinil Se hubiera quedado En la placa Muchas gracias Richard Muchas gracias Fernando Y Leo Bueno Aquí ya quedó El live de hoy Espero Hacer más pronto Nuevos Este diseño Es exclusivo Lo acabamos de trazar Esta semana Y Se va directo A Designers Club Es parte De Diseño De membresía Cualquier duda No dejen No dejen Dejarme un mensaje Incluso la gente Que no me conoce Este perfil es nuevo Así que no se asusten Quienes no me han agregado Pues agreguenme Porque ya vamos a estar haciendo un poquito más de videos en vivo Y este Todo con la finalidad De De enseñar un poquito más Enseñar un poquito más Aquí Nada más les voy a mostrar una captura De Lo que tenemos En los trabajos Que van a ser nuevos Para el siguiente mes En el designers club Hasta ahorita He trabajado otros dos diseños Con la misma temática Y Dejenme se los muestro Por si quieren Echarle la mano A uno Pueden pedir recomendaciones Nosotros estamos Trabajando seis diseñadores Para que tengan ustedes Un poquito más de ventaja En cuanto a diseños exclusivos Pueden preguntarle a un servidor Sobre los planes que manejamos Y siempre hacemos Pues de todo Aquí les muestro Una previa De otro diseño Que también tenemos Este es Skull Link Y También Ya está trabajado Todo vectorizado Aquí vienen Sus capas Para vinil Todo separado Por color Y aquí les muestro A Samus Aran Para quienes no lo ubican Es la heroína Del videojuego Metroid Ahí había Una persona Que dijo No sé quién es Pero A otras personas Si les puede Gustar este diseñito Igual Este diseño De Samus Está pensado Para dos tonos De rojo Si se dan cuenta Aquí pueden utilizar O glitter O metálicos Porque es para Los cascos De Samus El visor De su casco También tiene dos tonos De verde Se puede utilizar Un verde básico Y un verde metálico Verde glitter O Los camaleones Etcétera Como pueden ver Todo está vectorizado A mano No utilizamos Vector Magic Aquí está trazado Y aquí ya viene Todo Separado Por colores No hay No hay pierda Al momento De que quieran Hacer algún corte Pero bueno Este Espero les haya gustado Y nos vemos En la siguiente Chao Chao Chao